Si eres mexicano, haz dúo a este video para ver qué prefieres. ¿Ponche o atole? ¡Ponche! Está bien. ¿Hexatlón o reto cuatro elementos? ¡Cuatro elementos! Está bien, está bien. ¿Pozole o menudo? Pozole, pozole. Está bien. ¿Atrévete a soñar o rebelde? Ah, no tengo idea. Está bien. ¿Para los regalos de Navidad, quién rifa más? ¿Niño Dios o Santa Claus? Pues creo que... ¿Niño Dios está bien? ¿Posta, de pata o de tinga? ¡De pata! Está bien. Y por último, ¿Canelo o Julio César Chávez? ¡Canelo! Está bien, está bien, está bien.